Muy buenas a todos, soy Homies Loco y hoy estamos aquí de vuelta en Dragon Ball Breakers, en la zona litoral, bélica. Nos enfrentamos a un Freezer, así que veremos qué tal. Vamos a pillar las cajas de aquí debajo del agua. Buena decisión. Esta es, gente, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que aquí debajo hay cajas en estos agujeros. En este caso solo ha spawneado una, pero pueden spawnear hasta tres. Y en alguna partida me ha pasado que nadie encontraba la ubicación, o sea, la llave de la ubicación A, y es porque igual la llave aparece ahí debajo. Y claro, si no lo sabes, pues... Cagada, porque esa llave no se encuentra nunca, y el Raider, pues... Mira, este en este caso apareció aquí. Y claro, se puede ralentizar muchísimo la partida en este caso. ¿Se coloca en la atalaya? ¿Se coloca en la atalaya? Bueno, ya sabemos que no te puedes agarrar en la atalaya. Fantástico. Ah, no, se coloca aquí. Vale, bien. La atalaya, ya lo he dicho alguna vez, me parece un desperdicio total, porque es que no hay nada en la atalaya. Ojo que está Dodori ahí, ¿eh? Ya ha venido de allí, así que Freezer, efectivamente, está en aquella dirección. Lo he dicho, la atalaya, vaya desperdicio. Es que no hay ni una caja. Hay como mucho un par de jarras de estas que te pueden dar cubos o no. Oye, a ver, vamos a ver. Cama elástica. Vale, este ya ha estado por aquí. Han encontrado la de la ciudad. Y ha caído uno. Niña caña caña. Ahora voy, muchacho. Este está arriba. Coño, ¿tres civiles aquí? Ya me puedes dar una bola de dragón, ¿eh? Como recompensa de salvarte la vida. Ah, sí, muchas gracias. Ya tengo dos latas. Y una llave y un cubo. Madre mía, vaya luz, ¿eh? Aquí. Vale, vamos a ver si el crío que está sonando por aquí atrás... Tiene otra. Otra bolita. Vamos allá. No están reviviendo a Lulón. ¿Debería ir yo? Gracias. Maldito niño, tú no tienes llave. Voy a ir yo a revivir a Lulón este. A ver. Vamos a revivir. Hostias, está en el agua. Pues no sé si llego, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, sí. De nada, Lulón. El Freezer, me acabo de dar cuenta. Todavía no ha subido de nivel. Y le hemos metido ya tres llaves. Venga, que la llevas, campeón. Vale. Zona D y zona E. Son estas de por aquí. Así que... Mira, de hecho no están looteados. No, esto todavía es zona A. Así que aquí no va a estar la llave. Pero bueno. Aunque yo tengo dos latas, no las voy a cambiar. Ojo. ¿Eso qué coño ha sido? Vale, se están reuniendo las bolas. Tenemos tres... Y tres, seis. Tenemos seis bolas. Así que... Sería interesante que alguien pidiera un deseito, ¿no? Y este Freezer está tardando mucho, ¿no? En evolucionar. Sí, 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 te las quiero dar. ¿Dónde se ha ido? Vale, se las están dando. Hola. Vale. Pues le faltan dos esferas, que son las que tiene este tío. Y se las va a dar ahora, ¿no? Vale, ostia, pues... Creo que podemos ir a saco a por Freezer, ¿no? Me gustaría ser nivel tres. Eso también os lo digo. Entonces... A ver si puedo encontrar algún... Cubito más. Estaría muy bien. A ver, que si vamos todos juntos con un nivel cuatro y él estando a nivel uno, yo creo que, aunque yo esté a nivel dos, lo podemos matar, ¿eh? Pero, nivel tres siempre mola más. Ah, mira, y esta llave la encontró Freezer. Vale, no me pegues ahora, que no quiero convertirme en nivel dos. Vale, vale, me ha perdido, me ha perdido. Ay, quiero ser nivel tres. Oye, ¿el este que tiene las bolas de dragón va a invocar a Shenron o no? Vale, nivel tres. Y la otra llave, por si acaso. A ver, vale, va a evolucionar. Justo cuando evoluciona, perfecto. Pues ahora empieza la paliza de tu vida, Freezer. ¡Ostras, que estabas ahí dentro conmigo! ¿Qué dices? Vale, voy a tomarme esto ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Joder, qué daño que haces, no, amigo! ¿Dónde estás? ¡Ah, está destruyendo zona! ¡Opa! Está destruyendo zona, guarrazo. ¿Dónde está el frío? ¿Para qué te voy a hacer? ¡Vamos! ¡Para la venta! ¡No puede estar! ¡Para la venta, el destino! ¡Para la venta! ¡Para la venta! ¡Para la venta! ¡Respira! ¡Para la venta! Toma, colmido de lobo Ay, mierda, la evasiva ¡Fuguken! Ay, ha gastado mucha energía Toma, lo he lanzado hacia la Denkidama Vale, va a morir, eh Yo no puedo hacer nada más Pero va a morir Ahí está Ay, lo ha matado Ups Pero le queda un hilo de vida Creo que incluso sin estar transformado Si le pego un puñetazo, muere Ah, mira, ya lo han derrotado Bien, bien Bien, bien Lo hemos pillado a nivel 2 Desprevenido totalmente Mira, hemos sobrevivido todos, además Perfecto ¡Hame, hame, hame No, ¿qué ha ido? ¿Qué ha ido? Victoria Búsqueda superior Ahí hemos fallado, eh Pero todo lo demás Platinazo Perfecto Y conseguimos un puntito más Ahí estamos Ah, por esa voz personalizada de vos.